de napoleón bonaparte a josefina verona 13 de noviembre de 1796 ya no te amo al contrario te detesto eres una fea una ingrata una estúpida una desgreñada ya no me escribes ya no amas a tu marido sabes el placer que tus cartas le producen y no le escribes más que seis líneas trazadas al azar que hacéis señora durante todo el día quién puede ser ese maravilloso ese nuevo amante que absorbe todos vuestros instantes tiraniza vuestros días y os impide cortaros de vuestro marido la verdad es mi buena amiga que me tiene inquieto el no recibir cartas tuyas escríbeme pronto cuatro páginas y llena las de esas amables frases que inundan mi corazón de sentimiento y de placer muy pronto te estrecharé entre mis brazos y te cubriré de besos ardientes como el clima del ecuador bonaparte de sigmund freud a su esposa marta vernais mi preciosa amada solo cuatro letras que quizás lleguen al mismo tiempo que yo me alegro que hayas renunciado a poner resistencia a mi viaje recuerdas aún mi primer cumplido hace tres años y medio cuando no sospechabas nada te dije que de tus labios caían rosas y perlas igual que le sucedía a la princesa del cuento que la única duda posible era si lo que predominaba en ti es bondad o la inteligencia así adquiriste el nombre de princesita y ahora que te conozco bien no puedo sino corroborar el cumplido aptitud tan solo adivinaba por entonces que las cosas sigan siendo siempre entre nosotros como lo son hoy debo dejarte querida mía pues es medianoche que el amor y la ciencia jamás abandonen a tu sigmund de luis 14 a luisa de valiere desea usted mi muerte dígamelo muy sinceramente señorita será necesario satisfacerla todo el mundo busca con afán aquello que puede inquietarme se dice que la señorita no es cruel que la suerte me ha tratado bastante bien pero no se dice que yo la amo y que usted me desespera usted posee una ternura que me hace rabiar en nombre de dios cambie su manera de tratar a un príncipe que se muere por usted o bien sea toda dulce o sea usted toda cruel el rey de neruda albertina azoka qué cosas contarte mi pequeña para que te diviertas es de noche y estoy alegre alegre sólo en mi casa que es como una torre llena de ventanas por donde miro la noche llena de estrellas no siento el cansancio del viaje a pesar de lo accidentado que fue pero llegué al fin vagué toda la tarde puestas calles que tanto he visto por las afueras anduve y traje grandes atados de violetas que por lo hermosas debieran ser para ti qué alegría ver este pasto verde estos cerros oscuros de las nieblas del atardecer y sentirme yo yo mismo libre de tanta tontería si tú estuvieras albertina si estuvieras junto a ese bracero que me entibia si estuvieras con tus hermosos ojos tristes con tu silencio que tanto me gusta con tu boca que necesita mis besos ven pequeña o por lo menos piensa en mí 1 2 3 100 besos de tu pablo